Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Este día estamos desarrollando un taller que hemos llamado de protección civil y gestión de emergencias para todos los gobernadores y gobernadoras en su calidad de presidente de comisiones departamentales de protección civil. El taller tiene como propósito principal, diría yo, en primer lugar abordar aspectos relativos a la normativa jurídica relacionada con protección civil, tratar sobre todos los acuerdos, digamos, de marcos globales, regionales y por supuesto la normativa, todos los cuerpos de ley que tienen relación con la protección civil en El Salvador. En segundo lugar, hablar sobre modelos conceptuales de gestión de emergencias, planes de contingencia, planes de protección civil y por supuesto en tercer lugar hablar sobre cuál es la ruta que estamos trazando como protección civil, como dirección siendo esta el ente rector de la protección civil para los próximos 5, 10, 15 años. Estamos constituyendo un plan estratégico que no sea tan cortoplacista, sino de largo plazo a fin de darle al país un verdadero sistema nacional de protección civil. Por supuesto, hasta hoy hemos podido y por primera vez en la historia hemos podido ver a gobernadores y gobernadoras muy comprometidas con el que hacer de la protección civil en el territorio. Sabemos que todos, absolutamente todos, tienen una disposición muy importante hacia la protección civil, hacia la reactividad, pero ahora también quisiéramos darles a conocer a ellos cuáles son, por ejemplo, los acuerdos macros que tienen que ver no solamente con la gestión prospectiva, perdón, reactiva del riesgo, sino con la gestión prospectiva, es decir, cómo prevenimos, cómo evitamos, no pensar solamente en la respuesta, sino ir más allá. Por supuesto, por supuesto, este es un taller inicial, ahora mismo estamos viéndolo desde una concepción de comisiones departamentales de protección civil, pero esperamos en algún momento también llegar hasta el siguiente nivel de la territorialidad en materia de protección civil. Estoy hablando de las comisiones municipales de protección civil. Por supuesto, quiero decirle que, mire, por primera vez en la historia tenemos un presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil que no solamente tiene el respaldo del presidente Nayib Bukele, sino el acompañamiento de todas las instancias a fin de poder trabajar de manera conjunta, coordinada, como la misma ley nos lo manda, ¿verdad? Sí, Nayib Hernández, gobernador de San Miguel. Muy bien, ¿qué tan importante es este taller? La verdad que dentro de toda esta gestión del presidente Nayib Bukele, como todos sabemos, relativamente el tema de vulnerabilidad es lo que nosotros siempre vemos como protección civil. La importancia de este tipo de talleres nos brinda a nosotros el tema educativo y saber los contextos legales de cómo podemos proceder ante cualquier amenaza o ante cualquier situación. Lo bueno de esto es que ha venido a enriquecer bastante el tema organizativo, regulativo y dentro de todo esto para poder fortalecer todavía aún las comisiones municipales de protección civil o las comisiones comunales de protección civil. Como ustedes saben, nosotros en el territorio, siendo gobernadores, somos los presidentes de las comisiones departamentales de protección civil, los que lideramos esto en el departamento. Es así como nosotros vemos la importancia de estar en este tipo de taller porque fortalece nuestras capacidades educativas y formativas para poder llevar todo esto en función al territorio y más el hecho de llevarlo al territorio, sino hacerlo efectivo ante la población. Victoria Gutiérrez, gobernadora departamental de la Unión. Bueno, sin duda alguna si hay algo que caracteriza al gobierno del presidente Nayib Bukele es ese trabajo en equipo de las diferentes instituciones. En este sentido, nuestra comisión departamental de protección civil, a través de los gobernadores en su calidad de presidente, nos están formando en estos talleres, que no es el único, hay diferentes talleres que hemos desarrollado, porque eso nos permite poder potencializar esas capacidades que ya posee el Sistema Nacional de Protección Civil, pero sobre todo también conocer lo que es todo el marco legal de la ley de protección civil, las funciones que tiene la Comisión Nacional, la Comisión Departamental y por supuesto las comisiones municipales y las comisiones comunales. Con esto lo que se pretende es brindar una respuesta más efectiva y más eficaz a la población salvadoreña. Sin duda alguna, para nosotros es muy importante poder recibir estos talleres y poder poner en práctica todo esto aprendido a través de la Comisión Nacional de Protección Civil. En este sentido, sabemos que como país y en el caso del Departamento de la Unión, tenemos muchas zonas vulnerables y somos como país también vulnerables ante los diferentes fenómenos. En ese sentido, hemos conformado una comisión departamental, operativa, pero sobre todo que está en función de la población. Todos los que formamos parte de la Comisión Nacional de Protección Civil, somos 24-7 y estamos en función de ello. Y bueno, estos talleres nos sirven también para conocer todo este marco legal, cuáles son los diferentes planes que debemos de elaborar, pero sobre todo estos planes que debemos de ejecutar en función de la población, la activación que es indispensable de todos estos equipos sectoriales. Como gobernación, pues estamos coordinando el equipo técnico sectorial de advergues, donde tenemos ya diferentes advergues equipados que están listos ante cualquier emergencia. ¿Qué estamos haciendo? Preparándonos para futuros eventos o futuras emergencias que podamos presentar. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República